Les contaba que nuestra Juana ha sido ascendida, generada, y lo ha hecho Cristina Kirchner. No se podía esperar menos de una mujer presidenta, porque yo creo que en toda la reivindicación del papel que han jugado las mujeres en la historia, sin duda, ella siendo presidenta, qué maravilla que tenga el gesto de condecorarla y de ascenderla de grado, lo que a mí me parece poético, ¿no es cierto?, que la hacienda de grado a la Juana. La Juana era una criolla que tenía sus bienes, tenía sus haciendas, y renunció a todo por esa convicción, por ese ideal de libertad que en esa época la gente joven encarnó, abandonó todo y perdió hasta el final. Murió muy pobre y olvidada y arrinconada, como suele pasar a nuestros héroes en general en el mundo entero. Pero hoy la recordamos y hoy yo le quiero cantar esta cueca. La cueca con la música y la letra de Jorge Suárez, poeta de Cochabamba. La música y la letra de Jorge Suárez, poeta de Cochabamba. La música y la letra de Jorge Suárez, poeta de Cochabamba. La música y la letra de Jorge Suárez, poeta de Cochabamba. La música y la letra de Jorge Suárez, poeta de Cochabamba. La música y la letra de Jorge Suárez, poeta de Cochabamba. La música y la letra de Jorge Suárez, poeta de Cochabamba. La música y la letra de Jorge Suárez, poeta de Cochabamba. Vuelve sí, vuelve la Juana, vuelve ufana de su bien Apagados los tambores, los doctores no lo la ven Apagados los tambores, los doctores no lo la ven Volverán a la espadilla, para Villa de Arrafán Y por los nuevos senderos, guerrilleros, trotarán Y por los nuevos senderos, guerrilleros, trotarán No haya más opresión, hambre, sombra y desolación Si en su senda pelea el guerrero, este mi sendero, que le digo yo Si en su senda pelea combate, brindar al carrer, un carrer, un carrer, un carrer, un carrer Gracias 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 Gracias